Y cuando estoy contigo se me va el frío Debajo de tu sala me siento seguro Y es que tú me has dado todo en tu refugio Por tanto mi señor me siento como un niño Contigo, cruzaré este desierto No temeré lo que me pueda hacer el mar Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar Cruzaré este desierto No temeré lo que me pueda hacer el mar Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar Y cuando estoy contigo no siento calor Tampoco siento frío, tampoco miedo Y el estar contigo es una bendición Me tienes enamorado Y es que tú me has dado todo en tu refugio Papito lindo me has dado La vida, la fuerza y la dirección Contigo Cruzaré este desierto No temeré lo que me pueda hacer el mar Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar Cruzaré este desierto No temeré lo que me pueda hacer el mar Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar Contigo no siento frío, ni escalofrío En la tempestad confío, yeah Camino en la calle y sonrío, yeah Porque tú llenaste el vacío Lo que había en mí, dentro de mí Ahora vives tú y tu paz me mantiene feliz No soy Sánchez pero sí soy feliz Nada me aparta de ti Busqué amor en el mundo y el mundo me dio la espalda El amor real no se encuentra detrás de una falda, no Yo encontré amor en un caballero Que murió por mí en el madero Lo conozco bien porque la relación crece Grito su nombre y la tiniebla cese Ahora pelea por mí, ¿qué te parece? Me ha dado todo con crece Contigo cruzaré este desierto No temeré lo que me pueda hacer el mar Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar Cruzaré este desierto No temeré lo que me pueda hacer el mar Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar Renacido, Franco Montero, Urban Christian Nation Pues tu palabra es lo que me has hecho llegar